¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Nade Ávila y me da mucho gusto poderles saludar en una nueva emisión de su noticiero Líder TV. Para iniciar su semana bien informados los invito a conocer la información más precisa y oportuna de hoy lunes 15 de agosto. Iniciando en el acontecer local con la información de mi compañero Feliciano Diegues, las altas temperaturas siguen sin ceder. Los habitantes de la región de los dos Laredos hemos tenido que soportar 72 días con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. A pesar de que el próximo 24 de agosto concluye la canícula, el pronóstico es que las mismas prevalecerán hasta el mes de octubre. En el mes de junio se vivieron 25 días de calor, lo que elevó el mercurio de los termómetros de 40 hasta 45 grados centígrados. Y durante julio la temperatura se sostuvo entre los 40 a 42 grados, pero solo durante 20 días. En lo que se puede considerar el mes más caliente del año, en agosto se han registrado 12 días con temperaturas constantes de 42 grados centígrados. Como las altas temperaturas continuarán, le recomendamos extremar sus precauciones utilizando un bloqueador solar, gorra o sombrero y evitar los rayos del sol en largas exposiciones. Quiero que sepan que su opinión es sumamente importante para nosotros, así que no dejen de enviarnos sus comentarios a nuestras redes sociales. En Facebook nos va a encontrar como Líder Laredo y en Twitter nos puede seguir con el usuario de Líder y en bajo web. O bien, si prefiere de la manera convencional, nos puede llamar a la línea Líder. El número es el 711-2222. Con información ahora de Daniel Sandoval, ayer domingo por la mañana tres jóvenes perdieron la vida después de que el automóvil en el que viajaban se impactara de frente contra la barda de una bodega. Los hechos ocurrieron a las 7.40 horas en la avenida Ruiz Cortines a la altura de la calle Coahuila. Los ahora oxisos fueron identificados como Jorge Luis Arce García, de 21 años de edad, Jorge Hugo García Benavides, de 21 años también y Roberto Pompa Arce, de 23 años. Este último era quien conducía un automóvil Tauros modelo 1996. Se presume que los jóvenes circulaban bajo los efectos del alcohol, ya que en el interior del automóvil habían algunos botes de cerveza. El automóvil era conducido a exceso de velocidad, provocando que los jóvenes fallecieran de forma instantánea. Está además recordarle lo peligroso que es manejar bajo los efectos del alcohol y sobre todo exceder los límites de velocidad para así poder evitar este tipo de accidentes. Continuando ahora con la información de Daniel Sandoval, ante el próximo regreso a clases se ha incrementado hasta un 20% la expedición tanto de actas de nacimiento así como del CURP en las cuatro oficialías del registro civil que se encuentran en la ciudad. Fernando Castillo Villarreal, titular de la segunda oficialía del registro civil, señaló que en los últimos días han tenido bastante carga de trabajo en cuanto a la exposición de ambos documentos. El funcionario añadió que el trámite tanto del CURP como del acta de nacimiento no llevan más de 15 minutos, siempre y cuando la persona ya esté registrada en esa misma oficialía. Por lo que le recomendamos que si planea tramitar alguno de estos documentos tome su debido tiempo. Siguiendo con la información ahora de Víctor Quintero, de 939 eventos obstétricos atendidos en el Hospital Civil Materno de Nuevo Laredo, 313 casos han sido de jovencitas de entre los 15 a 19 años de edad, donde tanto la madre como el bebé se considera como embarazo de riesgo. Durante el periodo de enero al 25 de junio, el Hospital Civil reportó de acuerdo a su reporte semestral que de los eventos obstétricos que han atendido, 528 de ellos se han logrado de manera normal, mientras que en el segundo lugar se mantienen los casos por cesárea y los embarazos con dificultad fueron 49 pacientes. Los embarazos en menores de 15 años hasta el mes de julio, el reporte preliminar fue de 10 casos, mientras que las jóvenes de entre los 15 a 19 años han sido 313 pacientes, siendo este el comportamiento normal a lo que se registran año tras año, oscilando entre 1900 a 1950. En otras noticias, con la información de mi compañera Perla Martínez, las más de 300 escuelas de nivel básico del municipio de Nuevo Laredo deberán de estar libres de la venta de comida chatarra como frituras, golosinas y gaseosas a partir del próximo ciclo escolar, debido a que estarán siendo supervisadas por las autoridades educativas. El jefe regional de Educación en Nuevo Laredo, Juan Luciano Reyes Álvarez, informó que el objetivo es cambiar los hábitos que dañan la salud con la aplicación del binomio compuesto de la ingesta de alimentos más sanos y el incremento de la actividad física, lo que frenará y revertirá el fenómeno del sobrepeso y la obesidad. Les recuerdo que hoy tenemos una cita en punto de las 6 de la tarde en la Catedral del Espíritu Santo, será la ordenación sacerdotal de mi compañero del diácono Jesús Tijerina, él también es conductor de Líder TV, así que no se les olvide hoy a las 6 de la tarde en la Catedral del Espíritu Santo. Continuando ahora con la información estatal, por primera vez el gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, reunió a expertos investigadores y académicos para el análisis de la pobreza multidimensional en la entidad. El objetivo de la reunión fue crear un grupo de enfoque especializado que analice los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación 2010 para la ejecución de políticas públicas apegadas al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 que permitan superar el rezago social. A nombre del gobernador Egidio Torrecantú, la secretaria de Inora Blanca Guerra Garza, reconoció la capacidad y el conocimiento de los especialistas en pobreza y marginación de la entidad. Antes de continuar, los invito a que formen parte de la programación de Líder TV. No se pierdan hoy a las 5 de la tarde el programa Ángulo con la conducción de mi compañero Diego Reyes, quien tendrá como invitado a Silvino Cuevas y nos contará de su historia como deportista en la ciudad y sobre el programa del municipio de Los Sábados Deportivos, ya que él es el coordinador del mismo. Este y el resto de nuestros programas los podrá ver a través de nuestro canal en UStream, el cual es Líder Informativo TV, o bien en nuestro portal www.líderinformativo.com. En otra información, ahora nacional, el senador panista con licencia y aspirante presidencial, Santiago Krill, se reunió con el expresidente Vicente Fox por la unidad de cara a la elección presidencial del 2012. Cabe recordar que el exmandatario ha hecho manifiesto un distanciamiento con la administración del presidente Felipe Calderón e incluso dio señales de un acercamiento con el PRI. A raíz de esa situación, Krill Miranda pidió en días pasados a Fox acercarse al PAN y estrechar la mano del presidente Felipe Calderón porque dijo es tiempo de la unidad de los panistas. Afirmó no tener claro si Fox Quesada ya tiene un acercamiento real con el PRI y con el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, pero aseguró que siempre es tiempo de rectificar. En el acontecer internacional, el presidente Barack Obama inició este lunes una gira por el Medio Oeste de Estados Unidos con la esperanza de dejar atrás las dudas sobre su liderazgo en Washington. Visitará Iowa, Minnesota e Illinois, tres estados vistos como clave para su campaña por la reelección en el 2012. La Casa Blanca dice que el presidente realizará la gira para escuchar a los estadounidenses sobre sus inquietudes por la economía y hablar con ellos sobre la forma de crear empleos. Por el momento no hay planes de que Obama ofrezca un discurso de alto perfil sobre sus políticas o nuevas iniciativas económicas. Para continuar, ¿qué les parece? Ahora vamos con mi compañero Damián Aviña, quien se encuentra al otro lado del estudio y nos tiene ya la información meteorológica. Adelante, Damián. Muchas gracias, Nadia. Bienvenidos al Pronóstico del Tiempo. Iniciamos semana 15 de agosto de los 2011. La temperatura para ambos laredos se presenta hoy con 42 grados centígrados como máxima y 26 como mínima. Los valores en la escala Fahrenheit oscilarán de 107 como máxima y 79 grados Fahrenheit en la mínima. Hoy esperamos en las condiciones de cielo un cielo mayormente zuleado durante gran parte del día por la noche. Esperamos un cielo parcialmente nublado. Es todo por hoy en la información climatológica. Nadia, regresamos contigo. Que tengan todos un excelente inicio de semana. Gracias, Damián, por tu información. Ahora vamos a la sección deportiva con Alma Blanco. Alma, buen día. Muchísimas gracias, Nadia, en el mundo de los deportes con la información local de Diego Reyes. Aficionados al baloncesto profesional, a partir de hoy salen a la venta los boletos para el juego inaugural entre los toros de Nuevo Laredo y la Fuerza Regia de Monterrey en el gimnasio de la nueva ciudad deportiva a partir de las 10 horas. El juego de la temporada 2011-2012 será el viernes 2 de septiembre a las 20.30 horas y los boletos estarán disponibles en las oficinas del club ubicadas en prolongación Pedro Pérez Ibarra 104A. Así que acudan para que puedan alcanzar las mejores localidades ya que estamos a tan solo tres semanas del arranque de la LNBP. En otra información, Calderón felicitó a la Sub-20 tras vencer a Colombia. El presidente Felipe Calderón Hinojosa felicitó ayer al director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol Sub-20, Juan Carlos Chávez, por el triunfo ante Colombia en el Mundial de la Categoría. Vía telefónica, el primer mandatario pidió extender el reconocimiento a todos los jugadores, a quienes agradeció el triunfo por lo que significa para México. Finalmente, el presidente Calderón les deseó el mayor de los éxitos en los encuentros que están por venir. Esto es todo en la información de los deportes. Nadia, regresamos contigo. Gracias Alma por toda tu información. Hasta aquí hemos llegado con las noticias del día de hoy. Yo soy Nadia Ávila y espero que tenga un excelente inicio de semana. Los espero mañana con mucha más información. Hasta la próxima.